¿Cómo se ha desarrollado la estrategia? Para empezar a la mesa, que hemos venido a llamar Desarrollo Industrial y Movilidad Sostenible, Desafíos y Oportunidades para Guipúzcoa, como director general de Irizare Mobility, tenemos a Héctor Lavego Geascoechea, desde Ibil Amaya Angulo, como directora de ventas de Ibil, y desde BUS nos acompaña Igor González, director gerente de BUS. Bueno, yo me gustaría un poco destacar también, un poco al hilo también de lo que hemos comentado en el anterior debate, que es una estrategia muy alineada desde el punto de vista que tanto desde la estrategia especialización inteligente, tres de las dos prioridades estratégicas, que son energía y de alguna manera todo lo relativo a la fabricación avanzada, que está muy relacionado, pues parece que cubrimos, estamos muy alineados. Y luego también ese esfuerzo desde el territorio de apoyar y también la complementariedad existente. Antes hemos visto en la slide que nos ha enseñado Ainhoa, complementariedad entre toda la industria y todos los agentes para poder desarrollar. Y de igual manera que hemos planteado en el anterior debate o coloquio, me gustaría un poco plantearos qué aspectos consideráis relevantes a incluir en toda esta iniciativa que estamos abordando para el territorio, para impulsar la industria en el ámbito de la movilidad eléctrica y el almacenamiento energético. Entonces, si os parece Héctor, empezamos contigo. ¿Qué nos comentas al respecto? Bueno, un honor, Mustioy. Bueno, para mí lo más importante, yo diría lo más importante a día de hoy, está claro que la compra de un vehículo eléctrico es una decisión política, ¿vale? Entonces, lo primero es el apoyo institucional en el sentido de estrategia política, tal como estamos viendo aquí, pues un poco tenemos que tener en cuenta a todos los actores, pero bueno, la dirección tiene que estar claramente marcada y como segundo punto, pues al mismo tiempo, dado que un vehículo eléctrico es más caro que un vehículo convencional, pues también subvenciones, ¿no? Yo creo que para animar a los agentes privados a que hagan esa transición a la electromovilidad, pues hace falta que, bueno, pues que esté subvencionado también, subvencionado a día de hoy, y haría como aspectos principales que tenía apuntados. Y, o segunda, o tercera parte podría ser fórmulas financieras atractivas también para nuestros clientes, ¿no? Las tres, esa ingeniería económica también. De acuerdo. Bien, pues si te parece, Amaya, un poco a esa pregunta que nos comentas al respecto. Bueno, Egunon, y muchas gracias por contar con Ibil para el grupo de trabajo. Yo comparto totalmente lo que ha dicho Héctor. Por añadir algo más, yo creo que una de las bases de una estrategia industrial, al final tiene que ser la parte de innovación, la parte de I más D. Estamos hablando de una estrategia a diez años, en un mundo donde, el mundo de no solo vehículo eléctrico, sino que viene ya aparejado a vehículo compartido y a conectividad, donde es necesario revisar el portafolio de investigación paulatinamente. Yo creo que hay un tema que todas las líneas de investigación vinculadas a lo que es el vehículo tradicional, tras los anuncios de fabricantes, que parece que a partir de 2030 a 2050 nadie va a estar fabricando ya vehículos de combustión o va a ser un porcentaje muy pequeño, pues simplemente, por ejemplo, yendo a un ejemplo concreto, los vehículos eléctricos son todos automáticos, líneas de investigación vinculadas a cambios de marcha, pues sería necesario revisar. Luego, también tener en cuenta lo maduro que sea el portafolio, porque, como bien ha dicho José Ignacio, no se trata solo de llegar, sino de llegar a tiempo. Hay que ver que encaje con lo que va a ser el futuro y también que tenga una madurez necesaria. Y luego, desde el punto de vista de la finalidad, la finalidad de la estrategia, al final ya no se trata, hay que estar mirando mucho al mercado, ya no se trata de hacerlo mejor, sino de hacer lo que necesita la gente. Entonces, las soluciones tienen que ser muy aplicadas, por ejemplo, también construyendo sobre el ejemplo de José Ignacio, el tema de la carga rápida es una tendencia, cada vez las necesidades en cuanto a recursos para potencias, ahora hablamos de 50 kilovatios, estamos hablando de duplicar, triplicar, son mayores y, por ejemplo, nosotros que hacemos el desarrollo en estaciones de servicio de Repsol, en las ciudades o incluso en las propias estaciones de servicio, el espacio suele ser un limitante. Pues intentar focalizar hacia generar una ventaja competitiva en tamaño, intentar ir hacia la necesidad concreta. Y luego buscar en la cadena de valor, pues lo bueno que cambia tan rápido es que estamos todos un poco mirando cómo va, o sea, estamos todos en la misma situación. Y en la cadena de valor, el suministro, aunque las cosas estén inventadas, muchas veces no da hueco a cubrirlo. ¿Quién ha sido Panasonic? Ha dicho hace poco que no iba a poder suministrar a Volkswagen baterías para sus vehículos, que por eso Volkswagen ha decidido hacer una factoría. Pues al final en la cadena de valor se generan oportunidades que tienes que estar continuamente mirando, porque posiblemente cuando anuncien que no pueden suministrar ya han cerrado otro acuerdo por detrás. Entonces hay que estar ahí a detectar oportunidades, tanto en necesidades, en cadena de valor y luego proyectos enfocados. Es que es ricasco. Igor, ¿qué nos cuentas al respecto de la pregunta? Yo destacaría sobre todo que tenemos un ecosistema que me parece que es idóneo, que ya hemos arrancado y lo que necesitamos ahora es perfilarlo y sobre todo que busque el equilibrio de ese nuevo ecosistema y de las distintas estrategias políticas que están dibujando en el horizonte. Me explico. Por un lado tenemos la mayoría de las ciudades europeas están adscritos al Acuerdo de París contra el cambio climático. Tenemos unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 muy importantes a la vuelta de la esquina. Es un imperativo que hay que cumplir sí o sí. Por otro lado tenemos las estrategias tanto locales, bien de ámbito municipal, provincial o de Estado, donde cada una de las ciudades ya empieza a definir en un futuro cómo quiere ser su nueva ciudad con la movilidad eléctrica integrada. Es decir, cuáles van a ser mis zonas de emisiones sin emisiones de CO2, cuáles van a ser mis zonas donde no va a permitir que haya ruido de motores de combustión. Eso es ya una reflexión que todos los municipios o provincias o regiones ya están ya realizando. Y luego ya queda lo que ofrece el mercado. ¿Y a quién ofrece? Hemos hablado de la cadena de valor, hemos hablado de los centros, de los proveedores, de los fabricantes, pero que no se nos olvide un factor importante que es el usuario. Al final nosotros todos estamos produciendo para el usuario. Estamos produciendo para unas administraciones que van a exigir el cumplimiento de una serie de objetivos. En el futuro, ¿quién va a sobrevivir en este ecosistema? Aquel que logre, creo yo, en mi opinión, el equilibrio entre tres intereses. El interés de reducir las emisiones de CO2, el interés de lograr la integración correcta del urbanismo con la movilidad eléctrica y, sobre todo, que el ciudadano vea que de esta apuesta nace una conciencia medioambiental clara y que toda la apuesta de la movilidad eléctrica tiene un valor añadido al usuario. Si no logramos que el usuario y la ciudad y el municipio vean como una apuesta fuerte, desde luego algo mal habremos hecho en este ecosistema. ¿Qué ricasco? Bien, y ahora os plantearía, aunque hemos dicho en los dos debates que íbamos a realizar la pregunta de manera conjunta, al final hemos hecho dos preguntas, ¿no?, para un poco lo que es la vuestra visión y luego la continuación de vuestra organización. Pues empezaría contigo, Héctor, cómo visualizáis, contribuir a todo lo que es esta gran iniciativa estratégica que estamos poniendo en marcha y ya desarrollando. Luego hay una pregunta, yo por ser práctico, luego hay una pregunta de qué es lo que hemos hecho nosotros. No sé si quieres que mezcle las dos o no, porque bueno, nuestro… Sí, bueno, básicamente un poco desde el punto de vista de la estrategia en general y luego más en concreto. Bueno, nosotros hicimos una reflexión estratégica en el año 2010, ¿no? Nosotros teníamos claro que, bueno, pues que tal como ha comentado Igor, que el futuro de las ciudades va a ser un entorno de ceroemisiones en un primer paso. En un segundo paso entendemos que va a ser un entorno en el cual se va a limitar el acceso de los vehículos. Es decir, entonces vamos a tener que tener lanzaderas de transporte público a estos centros urbanos. Entonces, bueno, pues partiendo de esa base de trabajo decidimos cuál tenía que ser nuestro vehículo integral urbano, ¿vale? Y teniendo en cuenta que íbamos a lanzar el vehículo sobre el año 2014, pues decidimos atacar directamente el vehículo eléctrico, ¿vale? En su día una estrategia, pues bueno, un poquito arriesgada. Estaban saliendo los primeros vehículos híbridos, el gas se estaba enfianzando, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros decidimos, tal como hemos dicho aquí un par de veces también, el que da primero da dos veces, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos salir al mercado antes de nuestra competencia, teniendo en cuenta pues este entorno en el cual nos estamos encontrando, nos vamos a seguir entrando en el futuro. Y pues partimos a la base de una estrategia muy clara de electrificación de nuestro producto, teniendo en cuenta también la adquisición por parte del Grupo Irizar de varias empresas del entorno, pues como puede ser GEMA, como has mencionado, DATIC también, que es una spin-off también de la Universidad del País Vasco, Alconza, que está en Vizcaya, al lado en Berango. Y bueno, pues con todo eso nosotros hicimos una estrategia muy clara de electrificación, tener el conocimiento dentro del cupro, del grupo, en el territorio, y avanzando para ser, bueno, un referente de lo que sería la movilidad eléctrica. Vale, es que el casco. Amaya. Bueno, vamos muy rápido, ¿eh? Nosotros en el último año hemos hecho una reflexión interna, precisamente revisando un poco los factores que habían cambiado, porque al final Evil tiene una historia ya de seis años. Hace seis años el tema de la movilidad eléctrica era predicar en el desierto, bueno, yo entiendo que no solo para nosotros, por ejemplo, para Irizar también, pero para ellos era una línea de negocio más, para nosotros ha sido el leitmotiv de la compañía. Entonces, hace un año hicimos una revisión con el objetivo de lo que hemos dicho, intentar mirar hacia el exterior y cubrir las necesidades más que centrarnos en la innovación como tal. Bueno, como consecuencia de eso, vemos la estrategia de la movilidad eléctrica, como he dicho antes, un poco en conjunto con el tema del car sharing o el coche conectado. Como ha dicho Héctor, en las ciudades, el tema del acceso a las ciudades ya lo estamos viendo, que no es el futuro, es el presente, ya los problemas son reales y la realidad es que está siendo uno de los principales aceleradores de la entrada de la movilidad eléctrica. Entonces, bueno, como aportación, yo creo que es importante, a nosotros siempre nos ha gustado participar en este tipo de foros, no solo para poner ideas en común, porque al final estamos muchos en los mismos ambientes, tenemos clientes comunes y participamos en foros comunes, pero las visiones son distintas y enriquece mucho el ver como una persona de fuera de mi industria puede estar viendo que me estoy posicionando yo de cara a los demás actores. Y luego, que de aquí, lo suyo es que, igual que ahora se ha aterrizado en una estrategia, salgan proyectos conjuntos donde podamos llevar a cabo el desarrollo de ventajas competitivas. Ya pueden ser proyectos de innovación o proyectos de colaboración, ya más en el medio plazo. Vale, es que a Ricardo, sí, bueno, presentábamos antes lo que son los ejes y las líneas y de alguna manera ahí nos ha mostrado como hay ya unas iniciativas estratégicas que son ya donde vamos a experimentar, que es lo vivo, lo que va a poder ir evolucionando en el transcurso del tiempo. Y luego también el concepto de complementariedad que comentabas, que lo veis también mucho en los grupos de trabajo, que podéis también en el clúster estar trabajando, etcétera, y es algo que se palpa, ¿no?, de alguna manera. Y, bueno, por supuesto, la labor del clúster en coordinar y organizar todo este tipo de iniciativas, pues, bueno. Vale, pues es que rigasco. Igor, ¿qué nos cuentas? Yo diría que la gran virtud de la empresa de transporte público en autobús de Donosti es que tenemos la capacidad de ser el demostrador de todo este ecosistema. Hemos sido ya, yo creo, que pioneros en muchos aspectos, sobre todo los relacionados con temas de TIC en nuestra empresa. Hemos instalado sistemas de planificación expertos, sistemas de optimización, sistemas de conducción eficiente. Hemos trabajado con universidades, con centros tecnológicos. Y en ese aspecto estamos muy bien posicionados. Es increíble el número de visitas que tenemos al año de otras instituciones, universidades, operadores, administraciones. Si lo hemos hecho esto a nivel de sistemas expertos, sistemas de optimización, ¿por qué no lo podemos hacer con este ecosistema? Desde aquí nosotros nos brindamos, como empresa pública del Ayuntamiento de Donosti, para poder experimentar, para poder ver todos esos desarrollos que se están llevando a cabo. Lo hemos logrado y yo creo que lo podemos llegar a lograr. Vale. Es que, Ricasco, bien, vamos a entrar ahora, después de haber hecho estas dos preguntas un poco de manera más genérica, pues esas preguntas más concretas vinculadas a lo que es el desarrollo industrial y la movilidad sostenible, ver qué desafíos y qué oportunidades desde vuestro expertise y experiencia del día a día podemos un poco ver, a ver un poco qué nos contáis. Entonces, si os parece, vamos a empezar, Ramaya, contigo. Yo voy a lanzar esta primera pregunta. Hablábamos, también lo hemos visualizado, que tenemos un potencial por la dimensión del territorio, por un poco las capacidades que tenemos en el territorio, esa cadena de valor que cubre prácticamente todo esto que queremos desarrollar y hablábamos de alguna manera cómo poder convertirnos, o que tenemos esa capacidad para convertirnos en un territorio que funcione como el Living Lab, que demostremos, que desarrollemos proyectos demostrativos tanto para la ciudadanía como para el exterior, impulsando esas nuevas iniciativas que sean exportables, por una parte, y que sean un referente a nivel territorial, pero también a nivel internacional. Entonces, un poco, viendo todo esto que hemos comentado, la pregunta sería ¿tenemos ese potencial, es real ese potencial cual estamos un poco señalando? ¿cómo veis un poco ese aspecto, ese potencial que tenemos? ¿y qué elementos podrían, de alguna manera, ser los que marquen ese potencial? Entonces, si te parece, empezamos contigo, Amaya. Bueno, como respuesta concreta a tu pregunta, yo diría que sí, que el potencial existe. La complejidad de llevar esto a cabo también es grande, porque al final hay muchos agentes distintos implicados y luego hay que implicar a la ciudadanía y hay que trasladarle, también ellos son los protagonistas al final de este Living Lab, y de hacer algo más encapsulado y que se note una demostración más local, hacer un Living Lab, el cambio es que la gente consiga entender que se les está pidiendo que colaboren en ese cambio. Yo creo que por potencial el mejor ejemplo es la compañía de autobuses que se acaba de prestar para el Living Lab y para lo que queráis. O sea, que vamos, yo creo que partiendo de ahí es un inicio bastante fuerte. Luego, aparte, el tema de lo que apoyen desde el punto de vista regulatorio, el tema, porque al ser algo tan innovador realmente el problema suele ser los vacíos legales y cómo los interpretamos. Hay gente que ante los vacíos es como no, cuidado, no preguntes, no avances aquí, no vaya a ser que esto no se ha hecho nunca o afrontarlos con valentía y proponer, oye, pues esto no está claro, pero proponemos de alguna manera el poder hacerlo así. Y bueno, el atractivo yo creo, la gran ventaja que tiene el hacer un Living Lab es que atrae tanto talento como inversores como gente del exterior. Esto atrae un montón de oportunidades para las empresas locales y luego trae un montón de, cuando digo inversión, no se lo digo como inversión externa que entra, es desde el punto de vista de socios. Al final, la mejor manera de encontrar a alguien que te ayude en el camino es que vaya contigo en un proyecto. Entonces, esta forma de montar algo que la gente vea que es una realidad hace que los proyectos o las propuestas que puedas presentarles aumenta muchísimo el porcentaje de éxito que puedas tener. O sea, puedes encontrar un montón de alianzas en una iniciativa como esta. Es que ricasco, Amaya, como te han lanzado el guante, pues a ver, ¿eh? Porque lo ha dicho él, esto no ha habido problema. Además, retomo una de las ideas que has comentado que es la concienciación de la gente. Evidentemente, el transporte público tiene una función muy importante en lograr la concienciación de la gente. Desde el mismo momento en que nosotros ya tenemos ya líneas que están funcionando en totalmente eléctrico, la gente es consciente y valora el hecho ese. De hecho, Donosti también está ahora en un proceso de definir su estrategia medioambiental, está haciendo un proceso de participación ciudadana y estamos recogiendo muchos, muchos, varios comentarios respecto a cómo se desarrolla esa participación y cuál debe ser la política medioambiental de Donosti para lograr los objetivos derivados del acuerdo de París. Entonces, el hecho de que en la ciudad estén ya circulando autobuses en modo totalmente eléctrico nos parece que es un progreso y de alguna manera mandas un mensaje hacia la ciudadanía de que ese es el futuro, de que vayan pensando en el vehículo particular eléctrico, que vayan pensando en el vehículo compartido. Yo creo que desde lo público se tiene que dar ese empuje hacia lo privado y ahí yo creo que desde luego un Living Lab tendría mucho, mucho que decir. Y añadiría otro aspecto más, por otro lado, el tema de la concienciación y es que estamos hablando del autobús eléctrico. Pero no me gustaría quedarme solamente del autobús eléctrico porque el ciudadano lo único que va a ver... ¿Qué beneficios va a ver? Evidentemente va a haber el tema del ruido y simplemente esa conciencia ecológica que cada vez sostenible que va a ser cada vez más fuerte en la parte del ciudadano. Yo creo que el ciudadano tiene que recibir aún más que simplemente un coche eléctrico. Es decir, el coche eléctrico nos abre las puertas a todo el tema de los TICs, nuevas tecnologías, nuevos sistemas expertos. Nosotros ya estamos reflexionando ese autobús eléctrico del futuro que tiene que tener incorporado. Estamos hablando, analizando posibilidades de sistemas de conducción autónoma, sistemas de conducción exigente en autobús eléctrico porque todo lo que se trabaja ahora, todos los sistemas de conducción eficientes es sobre el motor diésel. Habrá que trabajarlo sobre motores eléctricos. Tenemos otro mundo muy importante con todo el tema de visión artificial. Yo creo que el ciudadano también tiene que ver que la movilidad eléctrica tiene otros valores añadidos y ahí yo creo que nos toca hacer una reflexión sobre este ecosistema que hemos definido qué nuevas tecnologías podemos añadir. Es que, Rigasco, bueno Héctor, desde, un poco desde Irizane Mobility ¿cómo veis todo este aspecto? Bueno, yo creo que por un poquito todo en perspectiva ¿no? Porque el living life es importante. Nosotros hoy en día estamos compitiendo contra otros fabricantes etcétera. Como hemos comentado antes, en China a día de hoy el año pasado se vendieron 10.000 autobuses eléctricos. Hay fabricantes que están fabricando 2.000 autobuses eléctricos al año. Es decir, demostradores. Se habla de demostradores en ciudades que están poniendo 200 autobuses eléctricos en una ciudad. Es decir, entonces yo creo que es importante poner todo en perspectiva para saber dónde estamos compitiendo desde aquí, desde Ipúzcoa, un territorio pequeño y un hábito global. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues, acciones rápidas, inmediatas, concretas, y luego también con demostraciones pero un poquito ya a larga escala. No hablar de un autobús eléctrico o no hablar de una superinfraestructura de carga o no hablar de una red inteligente sino que tenemos que hablar ya a nivel global de varios demostradores pues, bueno, pues con un tamaño relevante. Y todo esto, tal como he dicho antes, pues, bueno, igual tiene que venir subvencionado, tiene que tener una fórmula financiera adecuada. Es decir, tenemos que entender, hay que intentar entender qué necesidades tienen las empresas, qué es lo que quieren nuestros clientes, ¿vale? Y todo eso potenciarlo de una manera rápida porque tal como estamos diciendo, el futuro ya está aquí. Nosotros pusimos el primer autobús eléctrico hace tres años, ya llevamos ya tres años de experiencia y estamos compitiendo contra empresas que fabrican dos mil autobuses al año, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tenemos y el Living Lab tiene que ser teniendo en cuenta cuál es el ámbito global, no solo el local. Vale, es que arricasco, o sea, un poco también, ¿no? el concepto de dimensionar, ¿no? De dimensionar que el Living Lab no sea, digamos, una iniciativa pequeña, sino que ya es Living Lab pero en servicio, como se dice, ¿no? Operando, ¿no? Y... Tiene que ser para ayudarnos también a las empresas, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Potenciar, es decir, nosotros tenemos que ser conscientes dónde competimos. Tenemos que tener pequeños demostradores aquí o grandes, es decir, demostradores que luego nos ayuden a salir para afuera. Vale. Y sobre todo yo creo Héctor también un Living Lab que aporte valor añadido. O sea, no añadido, por supuesto. Me explico, efectivamente, en el mundo autobuses eléctricos lo puede fabricar casi todo el mundo. Sí, sí. Si nosotros queremos competir en este segmento, algo más tenemos que hacer que fabricar autobuses eléctricos. Tiene que ser tecnológicamente viable, económicamente viable, es decir, desde el punto de vista de valor añadido al cliente, valor añadido al usuario, está claro, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta porque tenemos que tener un valor añadido y ofrecer más. Porque si nosotros tenemos la realidad que tenemos nosotros al día, un fabricante le lleva a su cliente a China, le lleva a una ciudad, tiene mil autobuses eléctricos en marcha, tiene coches eléctricos también que le lleva de un punto A a un punto B. Vale, nosotros estamos compitiendo contra eso. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con valores añadidos. Diferenciarnos, ¿no? De alguna manera. Diferenciarnos. No solo volumen, sino también calidad, valor añadido, tecnología propia, hecha aquí, etcétera. Férico, Héctor. Bien, entraríamos un poco en la última de las grandes preguntas que es ¿cuáles son esas claves para posicionar a Guipúzcoa? Hemos hablado de algunos aspectos, ¿no? Pero para posicionar a Guipúzcoa como polo de atracción de talento e inversiones, ¿no? Yo recuerdo en alguno de los grupos de trabajo que hemos realizado como cuando veíamos iniciativas y experiencias internacionales en el ámbito de la movilidad eléctrica y poníamos algún vídeo, algún demostrador, ¿no? Digamos, internacional y de repente surgía el comentario pero si esto lo estamos realizando ya en Guipúzcoa, estamos haciendo esto ya. Entonces también ese enganche a tenemos que vender también cómo estamos haciendo y lo que estamos realizando al exterior, ¿no? Pero sobre todo ¿cuáles serían las claves y si te parece empezamos Igor contigo ¿qué claves marcaríamos para poder de alguna manera pues atraer inversión y atraer talento, ¿no? Un poco comentábamos antes generar ese ecosistema que sea atractivo para las personas y para los inversores para que vengan a a Guipúzcoa a contribuir a el desarrollo de toda esta industria, ¿no? Sí, yo insisto un poco en las ideas que expresaba anteriormente. Yo creo que la apuesta fuerte debe ir por el tema de la innovación claramente y sobre todo dar valor añadido y de aquí pues creo que lo ha comentado antes Ainoaix Puru el tema de que producto más servicio. no solamente nos tenemos que limitar al autobús eléctrico sino deberemos dar una pensada muy fuerte a qué tipo de servicios nuevos se pueden crear en torno a la movilidad eléctrica. Pongo un ejemplo nosotros aparte de tener en mente la introducción de distintas líneas eléctricas a gran escala o a media escala pues si estamos planteando otra serie de servicios que damos nosotros ¿cómo podrían darse en un futuro en torno a la movilidad eléctrica? Me explico una de las grandes dificultades que tienen los operadores de transporte urbano es cómo das servicios con qué líneas das servicios aquellos barrios aquellas zonas de la ciudad que tienen difícil comunicación que no tienen una densidad alta actualmente probablemente sean servicios en los que no das servicio o pueden ser que das con unos servicios por ejemplo de taxi a la demanda o servicio a la demanda pues nosotros ya estamos incorporando una reflexión de decir ¿no podría ser en el futuro nosotros tener incorporados unos vehículos eléctricos autónomos que pueda recoger a toda esa gente que vive aislada en esos centros y traerlos hacia los corredores del transporte urbano? Son ideas nuevas que vamos generando y que nos gustaría pues compartir en estos foros y buscar las soluciones pues a través como hemos buscado en todo nuestro recorrido que normalmente ha sido a través de las instituciones a través de las empresas tractoras compartir con ellos estas inquietudes y ver qué resultados o qué soluciones podemos encontrar y porque son servicios que generan también una cohesión territorial total ¿no? es una solución muy buena para cohesionar evidentemente o sea el transporte no tiene por función única desplazar una persona del punto A al punto B las funciones del transporte público son tremendas y efectivamente una de ellas es lograr la cohesión social del barrio del municipio de la localidad total vale pues es que ricasco Igor Héctor yo creo que tenemos que tener proyectos ambiciosos si queremos que la gente venga e invierta tenemos que tener proyectos ambiciosos y bueno cogiendo un poquito el guante que ha empezado el Echar yo lo cojo yo creo que hay dos líneas principales de proyectos ambiciosos una es la línea la estrategia de electrificación de lo que son los vehículos eléctricos que en el centro de la ciudad pues todo vehículo será eléctrico y segundo paso todo como hemos dicho saldrán los vehículos del centro de la ciudad habrá más transporte público y ahí yo creo que es donde voy a decir Igor que es la conducción autónoma el segundo punto importante a nivel de investigación y desarrollo va a ser la conducción autónoma es decir y luego ¿qué oportunidades tenemos? ¿qué reteos? ¿y qué oportunidades tenemos? a empezar a hacer los vehículos que sean autónomos entonces todo eso habrá una realidad social que habrá que gestionar y que habrá que generar nuevas oportunidades entonces yo creo que es lo que tenemos que hacer proyectos ambiciosos y con una estrategia clara autónoma digamos además es una evolución esa conducción autónoma al propio desarrollo de la movilidad eléctrica esa especialización inteligente desde las tecnologías que comentábamos antes siguientes pasos electrificamos ponemos los tics y luego ya pues estamos como quien dice bueno a 4 o 5 niveles de créditos autónomos pero eso todo va a llegar es decir eso está ahí eso es una realidad entonces bueno proyectos ambiciosos estrategia clara y vuelvo a decir lo mismo un poquito inversión solución es que ricasco y bueno para finalizar Ramaya un poco ¿qué ideas nos? pues yo me quedo con uno de los mensajes que has dado que yo creo que en nuestro caso por ejemplo de cara a la infraestructura de recarga refleja mucho la realidad al final no solo se trata de hacer sino de comunicar lo que estás haciendo por ejemplo en el tema de la movilidad eléctrica hay una gran barrera que es la infraestructura de recarga ya no solo la vinculada pues el punto de recarga que tú te pones en tu casa sino la pública la existencia de puntos de carga rápida que muchas veces es un freno para que las personas tomen la decisión de comprarse un vehículo eléctrico ¿y dónde lo recargo? ¿y si no puedo? ¿y si me quedo tirado? nosotros al final no solo se trata está claro que tiene que ir acorde el desarrollo de la infraestructura con el desarrollo de la movilidad pero el saber comunicar por ejemplo aquí en San Sebastián en la estación de servicio de Repsol de los infiernos tenemos un punto de carga rápida y luego hay varios puntos también bueno en las tres capitales en general tenemos presencia el comunicar esto a la gente e incluso llevar a cabo iniciativas para que se vea el uso y para que se normalice el uso del vehículo eléctrico yo creo que es uno de los grandes retos cuanto más masivo mejor nosotros estamos intentando de hecho mañana presentaremos en Bilbao una iniciativa de este tipo porque al final hay una masa crítica o como dice Héctor el bueno un ejemplo muy bueno por ejemplo es el tema de los coches compartidos el car sharing que dicen que por debajo de 300 vehículos el car sharing no se utiliza porque la gente tiene ansiedad de que no va a tener entonces hay unas masas críticas y hay unos puntos de como mínimo tenemos que tener que yo creo que es importante que todos hagamos el esfuerzo de mantener esa presencia vale es que ricasco bueno voy a ser brevísimo de la conclusión si no me van a sacar la chartela porque ya llegamos a sobre el tiempo pero bueno un poco han salido muchos aspectos lo que es ese alineamiento institucional hemos hablado incluso de ingeniería financiera o algún tipo de fórmula que pueda contribuir al desarrollo de todo lo que es la movilidad eléctrica innovación diferenciación competir por diferenciación y no por de igual a igual con esas macroindustrias que ya empezamos a ver en el exterior que surgen alrededor de toda esta tecnología contar con un portafolio potente y una madurez de ese portafolio responder a las necesidades existentes y hemos hablado bastante sobre centrarnos en las necesidades de la ciudadanía porque es importante tener en cuenta también que al final el cliente de toda esta solución pues es el ciudadano de a pie estar muy atentos a la evolución de una industria muy cambiante en el tiempo también ese equilibrio entre lo normativo la cadena de valor las necesidades del usuario eso en cuanto a lo que es la estrategia luego hemos hablado de iniciativas que también novedosas y ambiciosas que estáis desarrollando desde cada una de vuestras organizaciones y luego también nos hemos centrado mucho en el Living Lab hemos visto que es un aspecto de oportunidad pero también habéis mencionado mucho el potencial de que el Living Lab sea ambicioso que recoja de alguna manera y que sea una oportunidad para las propias empresas de poder desarrollarse de alguna manera también ese apoyo desde lo institucional a lo privado como fundamental en cualquier aspecto y también como la movilidad eléctrica entendida como valor añadido para la ciudadanía pero desde la perspectiva de que está en evolución hacia esa conducción digamos ya autónoma ver un poco esto va muy deprisa y finalmente pues se comentaba proyectos ambiciosos evolucionar de esa estrategia de electrificación a la estrategia de conducción autónoma y también un poco evolucionar y ver la perspectiva de la estrategia desde el punto de vista del servicio también de que nuevos servicios podemos generar y que servicios o industrias auxiliares podemos generar alrededor de todo este trabajo que estamos realizando y con un minuto de retraso sobre el tiempo bueno es que ricasco a los tres y muy interesante todo lo que nos habéis comentado es que ricasco gracias Gracias.